Vamos Elisa con el tema del fin de semana. Música de tensión. ¿Cómo estamos en gente Leo? Para ver si ya vamos con nuestra bomba. Estamos a punto de llegar a los 21 mil. ¡Vamos! Muy bien, vamos con... Señores. El viernes tuvimos a María Inés. ¿Quién es María Inés? Es una empleada doméstica mexicana que por 15 años trabajó con la cubana Niurka Marcos. Cuidó a su hijo Emilio como si fuera su hijo. En medio de la pandemia la misma Niurka lo reconoce que todo el mundo se quedó sin trabajo y ella también entonces reconoce que se quedó sin trabajo María Inés. Ella pobrecita rompió el silencio con nosotros tiene mucho miedo está sin un peso, está sin trabajo necesita una abogada y Niurka obviamente volvió de no sé dónde la agarraron en el aeropuerto y habló del tema. El tema es que María Inés lo que quiere es que sea reivindicada por 15 años de trabajo. O sea, son 15 años que le entregaste a una persona y un día te dice tómate la cuarentena. No, que ella no truena los dedos. ¿Cómo que no? Por las uñas. A ver, vamos a pasar fotografías. Primero me voy a adelantar en el orden donde se le ve porque ella dice que no hay no hay manera ningún examen psicológico, psiquiátrico y de la NASA que puedan comprobar que ella truena los dedos. Les vamos a poner una fotografía, un video para que vean que sí. Mira. Ah, no, ese es el video ahí donde ella les está diciendo que no sabe tronarlo. Mentira. Hay un video de primera mano. Mira, ahí está, ahí está. Ahí lo está tronando. Siempre truena los dedos. Mentirosa. Farsante mentirosa. Qué vergüenza. Qué mierda. Córtenos el audio. Fíjense ustedes, ahí digo, entre todas las mentiras que dice Niurka que ella, porque les vamos a poner también el audio donde ella dice a María Inés a mí me pueden hacer un examen psiquiátrico, así lo dijo ella. No está en mí tronar los dedos. Entonces, ese audio, si lo tienes por ahí, señor productor, vamos a buscarlo, por favor, para que lo pongamos. Y, pues esto es muy delicado por la situación de María Inés. Está muy asustada. Está asustada. Está sin dinero. Quiero agradecerles a mucha gente que ha escrito a nuestro email contacto arroba chimenolay para ayudar a María Inés, ya sea con unos pesitos. Llamó hasta una jubilada mexicana para darle unos pesitos a María Inés. Han llamado abogados. Hoy vamos a sacar en minutos una abogada a ver si la puede ayudar, por favor. María Inés tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque Niurka ya confirmó que la metió en el caldero. Ya le hizo brujería a María Inés. Vamos a ver ese video de cuando llega al aeropuerto y todo lo que dice y también lo que dice de nosotros. Adelante. ¿Mandar o algo ni usar? Somos de Seriana y de la otra pues una mujer que trabajó 15 años en casa con mis hijos pues que con lo que le pagamos pues construyó su casita en el pueblito donde vivía en Veracruz eso vive. ¿Cómo habías tenido eso? ¿Tú dijiste que la habías mandado de cuarentena por la situación? Ella tenía que irse de cuarentena porque no es la primera ni la última persona que se quedó sin trabajo. Yo también me quedé sin trabajo y no había dinero para pagar. Dos, no le debí absolutamente nada. Al contrario, Emilio le pagó su Uber para que se fuera. y luego que si le da miedo porque yo pongo le hago brujería a mis enemigos. Tú no eres mi enemiga. Dice que tiene miedo que le des al caldero. No, ya ella está en el caldero y de cabeza. Ahora va a venir la que era mi muchacha a delatar que yo sacrifico. Claro que le doy de comer a mis santos y eso no es novedad para nadie. ¿Por qué no habla de los 15 años de familia que le dimos? María Inés, ¿por qué no hablas? De la casa que te construiste con lo que te pagamos. ¿Por qué no hablas de que tuvimos a tu hija en casa viviendo? Y cuando le dije que te voy a aplastar como una cucaracha porque lo estoy haciendo ahorita para mami, su chamba está segura. Yo dije que no la había corrido. María, tu chamba está en casa esperándote. ¿Vale? Ven, debe de tener miedo porque está mintiendo, porque está difamando. Entonces, a mí y a la ley se lo tiene que probar. Y Seriani y Elizabeth están haciendo su trabajo. Están comiendo, están tragando y están sobreviviendo en esta pandemia y le pagaron a esta mujer para que diera estas declaraciones y pues, también ella ganó su parte y todos felices. con ellos con ellos ningún problema ni otra ¿tú lo hiciste, ricas? No. Yo digo la verdad, ella no quiso entrar a rica famosa latina porque le dio en mi temporada. A ver, ¿quién contesta primero? Yo. No, primeramente, defendete porque no te puede insultar y decirte pendeja. Eso digo, como tú dices, no es nada nuevo. obvio que yo ya no quería entrar a rica famosa latina desde antes yo ya había renunciado desde la primera temporada, la segunda y no me aceptaban la renuncia porque estábamos muy pegados al rating y pues, qué pena, cuando yo salía era cuando también cuando había más rating y tú me serviste de pretexto cuando me dijeron que ibas a estar para yo ya no estar en la tercera temporada porque dije, una cosa es que tenga compañeras alegóricas y otra cosa es tenerte a ti que no solamente yo te tengo miedo, cualquier persona te tiene miedo porque no tienes freno en la vida y te vas y dices cualquier barbaridad de quien sea. Ahora, el que tú digas y nos menciones, te lo digo, nos ayuda mucho porque si había por ahí alguien de espectáculos o alguien del público que no nos conozca, digo, tú siempre nos das mucho número porque eres una payasita, y nos ayuda mucho pues que nos menciones, aunque digas caca de nosotros, no pasa nada, no nos agüitamos, pero dijiste algo muy delicado, que le pagamos a María Inés y cedo los micrófonos. No, primeramente te quiero defender, no necesitas que te defiendan, pero a ver, una cosa es, una cosa son las ricas y famosas, que las millonarias son folclóricas y son intensas, pero otra cosa es la chusmería de Ñurca, a Ñurca le rentaron una casa porque Ñurca no tiene una casa acá en Los Ángeles, todo es mentira, ella era latina, famosa y chusma, pero no rica, entonces, y lo que demuestra María Inés es que por más que se desnude y vea los strippers y se arrastre por el piso en los discos gays, Ñurca no genera dinero últimamente y hay momentos que no generó dinero porque mantiene a toda la familia y ha tenido momentos de pobreza Ñurca, por eso la señora trabajó gratis seis meses para aguantar porque ella quería seguir teniendo una criada o una empleada, ok, perfecto, la tuviste a pesar de que María Inés no cobró. Ahora Elisa. Pero una pausita ahí, ahora, no todas somos como tú, esa que te aventaste de defender a Vicente Fernández a pesar de que hay fotografías, hay toqueteando y un montón de fotografías y que tú dices ¿por qué no lo hacen en el momento? A ver, no todo mundo hemos llevado la vida que tú has llevado y tenemos esa agresividad que tú, obviamente, te imagino que si alguien te hiciera algo, pues si me brincas, a lo mejor desde chiquita ya eras así, pero no todas somos iguales y qué poca empatía se ve que defiendas a una persona pues que es indefendible en Ñurca. Mira, yo como mexicana viviendo aquí en Estados Unidos, digo, aunque soy ciudadana americana como Javier, siempre tengo mucho cuidado para que los nativos de aquí de este país, tanto los blancos como los nativos americanos, no hablen de los extranjeros, o sea, me comporto muy bien y respeto las leyes y también, sobre todo, que no hablen, me imagino, Javier, tú de los argentinos y yo de los mexicanos, pero también soy ciudadana mexicana y te digo una cosa, me siento muy mal que una extranjera en México como tú le hagas esto a una persona de servicio, que no respetes la ley de 15 años que trabajó contigo debe tener una indemnización. Correcto, porque si no, eso es ser una verdulera, eso es ser una verdulera, cuando uno, ahora, si nosotros estamos acá haciendo, están haciendo su trabajo, claro que hacemos nuestro trabajo, somos periodistas e investigamos, no necesitamos bajarnos la ropa para generar unos dolaritos, ¿me entendés? Esa es la diferencia entre tú o hablar mierda de la gente en un chacaleo para tener rating y repercusión, esa es ñurca, Marco. Ahora, nosotros jamás le pagamos a nadie y de hecho, María Inés necesita dinero y nos da muchas, nos da impotencia no poder mandarle ni siquiera 100 dolaritos, ¿por qué? No lo podemos hacer mientras es nuestra persona a la cual pertenece una investigación, entonces, y tal vez María Inés debe estar esperando que le demos una ayudita y no podemos hacerlo por ética, lo pueden hacer nuestro público, lo puede hacer nuestros amigos, lo puede hacer lo que quieras, pero no podemos ayudar económicamente a María Inés hasta que no termine esta investigación, eso es verdad. Pero sí la podemos ayudar con una abogada, ahorita les tenemos una sorpresita, y otra cosa, mira, nosotros, digo, del chisme rapidito, yo sé que, ah, te lo me cuento a los dedos, hay algunas personas como yo que dices que trabajamos, que nos matas el hambre, hay personas que también trabajamos por amor al arte y al chisme como tu servidora, ok, no todas tenemos, gracias a Dios, es una bendición, digo, nada más para que te quede claro que esto que yo hago, lo hago, porque me gusta y me encanta, así como a ti te encanta encuerarte y hacer tus cosas, a mí también. Señores, pero a ver, la estupidez que dice Ñurca de que no sabe tronar los dedos, por favor, volvamos a poner, qué payasada, qué payasada, el video, el otro, el otro donde los truena de verdad, mira, 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 qué fallo, yo no sé tronar dedos, güey, dice que no sabe, cualquiera puede tronarle dedos en su cerebro y hacer con su imaginación lo que les dé la gana, o sea, es parte de la característica de Ñurca tronar los dedos, esto se va, va a ir a la corte, a ver, qué dice, ahora vamos a poner el audio lo que le dijo a la propia María Inés justificándose de que ella no trona dedos, adelante, no, el de María Inés, el audio, no, pongamos el audio donde Ñurca, el que mandé yo, donde Ñurca dice que hay que ir a un psicólogo y le hacen un análisis de su personalidad que ella no, hay personalidades que no tronan dedos, a ver. No María Inés, no te trone los dedos porque yo no sé, mira, 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 yo no sé tronar los dedos, no es un hábito natural en mi personalidad, jamás nadie en la existencia de mi personalidad y tras un análisis de peritaje o de personalidad o de, psicología va a detectar que yo tenga el hábito de tronar los dedos. Qué payasa. O sea, que por ese lado también estás bien jodida. Ay, no, te faltó mencionar el análisis de la NASA que ahí también iba a salir que tú no truenas los dedos. Fíjate lo que es una mentirosa. No, 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 es una farsante. Mira, ahora, escucha una cosa, algo muy grave. María Inés está muy triste hoy porque vio como los periodistas chacaleros, le decimos chacaleros porque cariñosamente, así nos decimos cuando nos decimos nosotros, yo le he hecho miles de años y elisa también de estar reportando en la calle o en un aeropuerto, de cómo tomaron el tema, ¿por qué? Muchos periodistas en México le tienen miedo a Ñurca y otros la necesitan porque cuando no hay nota anda a ponerle el micrófono a Ñurca, Ñurca dice estupidece y eso nos da rating. Entonces, ¿qué pasa? Le festejan las cosas a Ñurca, nadie enfrenta a Ñurca, nunca un reportero lo he visto enfrentar ni siquiera al más cabrón que es este Gabriel Cueva, nadie enfrenta a Ñurca. ¿Nescafi? Nadie, nadie, le tienen un miedo terrible, no sé si le tienen miedo a la brujería y todo eso. Pero nosotros no. Nosotros no, no le tenemos miedo a Ñurca y miren la tristeza del audio de María Inés. Ah, adelante. ¿Cómo vamos a confiar en los expertos que ellos son los primeros que se burlan de una situación? Con cáncer de seriedad, ellos son los primeros en burlarse y le dan, le dan este, le dan cuerda a las ofensas que ella dice. Bueno, por esta razón está muy asustada y muy triste. ¿Qué es lo peor que te puede hacer Niuncargamin en su trabajo? Que te diga groserías, ay, que te va a hacer famoso, diga lo que diga. No, ve nada, sin ofensivo. y fíjate, ella sí sabe a quién se le aparece, porque cuando estaba aquí en Rica Famosa Latina, nosotros teníamos un programa de la noche donde se llamaba Rica la noche e invitábamos a las ricas famosas latinas. ahí Niurka me pidió y te voy a decir una cosa, te tenía grabada en el celular, querida. Digo, si es incorrecto porque no debes de grabar a alguien sin su consentimiento, pero ella me pide, oye, vamos a hacer show, vamos a pelearnos. Yo le dije, a ver, espérate, si yo me salí del programa, porque una cosa es una cosa y otra cosa es Andara. O sea, quería rating acá, contigo. No me gustaba, quería hacer rating y ahorita me voy a poner así, me voy a prestar para ese pedo porque yo las partes que ustedes ven que me agarré ahí aguamazos, esas fueron reales y de las cosas por las cuales me quería salir del show, mi querido, es, dije, yo cuando me enojo porque yo sí me enojaba de verdad, un día voy a matar a una y me la van a querer cobrar. No, de eso, mira, cositas importantes para destacar antes que entre la abogada. Varias cosas, Marianés se compró la casa con su sueldo, con el esfuerzo de su trabajo, no se la compró Ñurca. La segunda cosa es que Ñurca dice que María Inés comía la misma comida que comían ellos, eso no es un lujo ni un privilegio, ni es ser buena gente, eso es lo normal, que los empleados domésticos de tu casa, no te digo a veces el jardinero que viene un part time un rato y se va, pero alguien que está viviendo en tu casa con cama adentro tiene derecho a comer la comida que comen todos, porque además Emilio, tu hijo, la quería como una madre, por eso también comía la misma comida que comen ustedes. Claro, y también dijo que, ¿por qué no hablas de quién le pagó los estudios a tu hija? Tú no se los pagaste ni Urca Alegórica, se lo pagó ella misma con su trabajo de 15 años, ubícate, pero miren, aquí vamos a darle la bienvenida a esta experta legal, la abogada Adriana Ham, ¿cómo estás Adriana? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por recibirnos y gracias por aceptar analizar un poco esto Adriana, porque está bien complicado, ¿no? Una persona que trabajó 15 años como empleada doméstica, ¿tiene algún derecho laboral en México? Por supuesto que sí, este, al margen de que no conozco las circunstancias específicas del asunto, lo que sí le puedo decir es que en México todos los trabajadores, no solamente los empleados domésticos, tienen derechos laborales, estos derechos laborales están protegidos en el artículo 123 de la Constitución Política, es un logro de muchos años de la lucha de los trabajadores, es un derecho de orden público y de interés principal para el Estado, ella tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de ser tratada dignamente, con respeto a la no discriminación, al no ejercicio de violencia y específicamente a ser indemnizada o a tener un pago, un finiquito cuando es separada de la relación laboral, ¿no? Y en el caso, bueno, de la pandemia también tiene derecho a obtener su salario independientemente de que ella esté en cuarentena. Ok. Ojo, esto es importante, qué bueno que nos lo aclaras, Adriana, porque, pues, queríamos saber cuál sería el deber de un empleado, en este caso de Ñurca, hacia una empleada durante la pandemia, pues, ¿será nada más pagarle el Uber, como dijo, o cuál es el deber de un patrón? No, 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 sin el afán de tomar partido es lógico, ¿no? No se requiere ser abogado para saber que no estás cumpliendo con tus derechos como patrón o como empleador cuando despides a un trabajador y le pagas el taxi, ¿no? Eso no se puede considerar un pago de una indemnización, la indemnización está perfectamente establecida en la ley, este, y es una serie de rubros que hay que pagar prima vacacional, seguro social, tres meses de salario más una cantidad de días por año trabajado, etcétera. O sea, ella tiene esos derechos, el hecho de pagarle un taxi, no sé si haya sido cierto, eso no es una liquidación de carácter laboral. ¿Cuándo termina una relación laboral? Porque estos audios que aparecieron de Ñurca son a propósito, Ñurca los grabó a propósito para que quede como medio manipulado de que ella no la está despidiendo, pero como hay dos personas en un lugar cerrado, ¿quién tiene la última palabra? ¿Qué es lo que dijo Ñurca? ¿Qué es lo que dice la empleada? Para dar por terminada la relación, aunque en la última entrevista que dio en el aeropuerto dijo, todos perdimos el trabajo en la pandemia, quiere decir que reconoce que esta señora perdió su trabajo, ¿no? De su propia boca. Sí, por un lado afirma que no la despidió, por otro lado sí, digo, conocemos la personalidad de Ñurca, pero en el tema de la pandemia cuando el empleador descansa por algún tiempo por cuarentena, por distanciamiento social, además de que está obligado a pagar una parte del sueldo, está obligado también a reintegrarle el trabajo cuando las circunstancias de la pandemia cambian, ¿no? O cuando no hay tanto riesgo. Hay que tomar en cuenta el tipo de empleo. No es lo mismo tener una empresa donde tenemos cien, cincuenta, veinte, diez trabajadores que salen y entran y están en peligro de contagiar y contagiar a la gente de la empresa a una trabajadora doméstica que entiendo que está de planta y que no sale de ahí, que su riesgo de contagiarse es menor. Por un lado, al término de la pandemia, cuando no es despedido, la persona podría reingresar a su trabajo en las mismas condiciones, ¿no? Y por otro lado, en caso de que haya habido por el tema de la segunda parte de la pregunta, obviamente en cuestión legal, pues hay que probar, ¿no? Ambas partes tienen que probar, únicamente que en materia laboral en México, pues la carga de la prueba es más para el patrón que para el empleado. Esa es una regla fundamental que seguramente los abogados de la señora New York en su momento le podrán explicar, ¿no? O sea, no es algo que haya inventado yo o ustedes, es algo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ¿qué pasa con la hija de María Inés que vivió en su casa y ella dice que estuvo ahí comiendo y cobrando porque también trabajó ahí? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es igual, me parece que reconoce ahí en el video que ella trabajó, la hija trabajó, y bueno, como trabajó, pues... se cortó, abogada, se cortó el audio. El teléfono. A ver, se cortó el audio. La pregunta es que, como estamos vía WhatsApp, les decía que la hija, si trabajó en la casa, obviamente también tenía derecho a un salario, que es por el que entiendo que se le pagó, y en el tema de la comida, sí quiero ser muy puntual. La Ley Federal del Trabajo en el año 2019 incluyó un capítulo especial para regular las relaciones laborales de los trabajadores del hogar, donde entran las empleadas domésticas y las personas que ayudan de cualquier manera en el hogar, ¿no? Entonces, dentro de este capítulo hay unas reglas especiales para este tipo de trabajadores, y entre ellas está que el patrón o el empleador debe brindarles el alimento digno, de hecho, de las mismas características de los que come la familia o el empleador, o sea, no es un favor, es incluso una obligación que tiene el patrón con los empleados domésticos, sobre todo con todos, pero específicamente aquellos que están de planta, que están todo el tiempo y que salen a descansar únicamente un día o día y medio. Licenciada, acá la frase te voy a aplastar como una cucaracha a una empleada, a una ex empleada, a alguien que puede tomarlo esto y de hecho María Inés está estresada, asustada, tiene miedo, más te voy a poner en un caldero donde ella sabe realmente la importancia de las brujerías y de la religión de Ñurca, que se lo toma en serio, todo este tipo de cosas son amenazantes, en este país, en Estados Unidos, te voy a aplastar como una cucaracha, es una amenaza de muerte. ¿En México? Me pregunta si es una amenaza aquí en México. Sí. Hay que ver la intención, ¿no? Sí podía constituir una amenaza, pero obviamente tenemos que estudiar la intención, con qué intención, cuál es el objetivo final de la persona que está profiriendo esas palabras. eso yo preferiría analizarlo de manera más objetiva en algún momento. No me atrevería yo a hablar de que sea una amenaza de muerte. Ahí sí, no conozco el asunto, desconozco. No quisiera yo pronunciarme a ese respecto en este momento. Bueno, algo bien importante, abogada, nosotros no, como lo dijo Ñurca, otra más de sus mentiras, así como que no truena los dedos, ya lo demostramos, no le hemos pagado a María Inés, como ya lo dijo por esta entrevista, porque eso sería ilegal. Y habíamos hablado con usted que amablemente, esta es la sorpresa para María Inés, como nosotros podemos contribuir haciendo el enlace, ¿estaría usted dispuesta a llevar este caso de María Inés para que pueda hacerse justicia? Sí, claro que sí, el despacho en algún momento podemos tener, si así lo decide ella, una cita para poder platicar, necesitamos conocer las circunstancias generales del caso, no nos podemos dejar llevar por una, algún video, ¿no? Con todo gusto, digo, ese es nuestro trabajo y una vez que nosotros hablemos con ella, pues ya podremos hacernos una idea general de lo que está sucediendo. Lo que sí yo les quiero comentar es que finalmente la mayoría de las personas que han podido ver a la New York nos hemos podido dar cuenta de su carácter explosivo, de alguna manera esa es la imagen que ella maneja en los medios, pero también hay una parte humana en ella que ella es una mujer, ¿no? y es una mujer que desde el fondo de su ser debe tener sentimientos de humanidad, sobre todo si tomamos en cuenta que la señora María Inés estuvo conviviendo en su casa 15 años, ella misma lo dice en la entrevista que le hacen, llegó a ser considerada como parte de la familia, entonces ahí hay lazos importantes, hay lazos que la unen con los hijos, con ella, con ese agradecimiento y ese reconocimiento de haber ayudado a criar a los hijos, para nosotras las mujeres que trabajamos no es fácil encontrar personal doméstico que pueda ayudarnos a cuidar y hacerse cargo de nuestros hijos y que nosotras podemos dejarlos en manos de ellas con esa confianza, entonces atendiendo a las manifestaciones de la propia señora New York, yo creo que en otro tenor se podría apelar a la humanidad que ella tiene, en el fondo debe haber un cariño hacia la señora María Inés, le cuidó a su hijo, esto se ha convertido en algo mediático, pero apelar a tratar de resolver esto de manera amistosa, de manera conciliatoria por todos los lazos de amor que en un momento dado, Adriana te agradecemos este apoyo porque María Inés se siente indefensa, todos los abogados le quieren cobrar nadie le ayuda y realmente esto está pasando con mucha gente que tiene problemas laborales que no sienten ayuda de nadie, te pidemos por favor que puedas... Gracias y fíjate te vamos a contactar con ella terminando el programa pero algo bien importante Adriana, nosotros desde que hicimos esto tratamos también esa parte de conciliar porque se deben de tener aunque sea muy en el fondo un cariño por tanta convivencia y sobre todo que está el amor mutuo que le tiene Niurka a su hijo y también María Inés al pequeño, al joven, ¿no? Esto yo creo que digo, sí, la conocemos pero también muchas de las cosas ella pues sabe que es un show y lo monta así como cuando trató de que yo montara cosas o cuando te propuso a ti de que te hicieras pasar como tu novio pero sí, sin lugar a dudas hay cariño y pues ojalá que a ese cariño podamos apelar y que lleguen a un arreglo y invitar a los periodistas digo que no tengan miedo o sea lo que es es ¿qué te puede hacer con unas mentadas y todo lo que hagan? No se burlen de este tema porque este tema le pasa a mucha gente eso es lo que me preocupa ¿dónde te pueden encontrar las trabajadoras domésticas? Adriana por si necesitan una consulta porque hay mucha gente que nos está escribiendo Sí, muchas gracias en vía Facebook Adriana Ham Rocha es mi nombre Ham con H H-A-M soy la única con ese nombre o sea que soy fácil de localizar de todas maneras el link es en Facebook www.facebook.com diagonal Adriana punto Ham Gracias Adri y en Instagram de la misma manera es punto Ham Rocha Muchas gracias Trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo siempre privilegiando el humanismo y tratar de llegar a soluciones conciliatorias sobre todo en casos tan sensibles donde hay afecto donde hay algo más que una relación laboral Gracias Primero Dios ojalá y podamos salir adelante Gracias licenciada Adriana Gracias Adriana lo vamos a estar aquí llevando de cerca cómo van progresando y pues ojalá que básicamente para que ninguna de las dos partes Adriana va a invertir su tiempo su dinero y esta Niurka pues también dinero tiempo ojalá que pueda llegar antes de eso de gastar en eso a una red Y si quieren ayudar nosotros no podemos hacerlo con el email ustedes nos escriben a nuestro email y nosotros se lo pasamos a María Inés que ella tenga en contacto directo con ella nosotros solo somos un medio como lo somos así que bueno Niurka aquí estamos si querés hablar tenés derecho a réplica mandaste esos audios por todo el mundo para que quede mal María Inés también por un lado lo hizo a propósito pero dijiste con tus propias palabras que todo el mundo se queda sin trabajo estás afirmando que fue despedida o que fue se quedó sin trabajo María Inés no que vos ay yo no la despedí que ella renunció no 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 con ese cuento no oigan fíjense que nos están dando aquí una información el señor productor que fallece por COVID el sobrino de Cantinflas el señor Eduardo Moreno la parade la parade la parade así que bueno oye Elisa para terminar de confirmar Niurka participa de una misa negra que es adoración al diablo a Satanás en Catemaco todos los primeros viernes de marzo así que atención nos va a meter a nosotros ahí a la olla es en Veracruz se adora al diablo directamente ni a un santo ni a un muerto al diablo la misa negra ahí se la vio a Niurka muchas veces muchos veracruzanos gracias por escribirnos que conocen las actividades de Niurka y no tengas miedo por el caldero mañana vamos a hablar con Carlita a ver si la puede alguien que proteja a esta señora María Inés el miércoles del caldero exacto como evitas mientras tanto por favor suscríbanse las maneras que nos pueden apoyar les mandamos besos abrazos a papachos y leíto rápidamente si quieres entrar para que menciones algunas de las personas claro que sí gracias a las cositas de Chelly que nos nos manda 5 dólares y saludos desde San Antonio Texas tenemos mucho aguante Texas con la nevada ay sí Cointa Flores nos manda un dólar muchas gracias Araceli González nos manda 10 dólares dice hola chicos saludos desde New Jersey si güerito Elise Leo demanden la felicitación a mi hija Isabela Isabela que cumple hoy 6 añitos 6 años Isabela que lindo te mandamos besos abrazos a papachos enséñale tu monito para que vea tu monito es ese este mira Isabela que bonito monito el güero de Honduras el güero Rigo Tabar Argentino 5 dólares 5 dólares desde Vodkis Richie muchas muchas gracias y hay muchísimo apoyo para la señora Inés también tenemos un super chat de Maris Ríos que nos manda 5 dólares dice yo les mandé un mail el viernes para poder ayudar a la señora pero no me han respondido yo se lo mandé yo se lo mandé pero sigan escribiendo que se lo vamos a mandar todos hoy a la tarde claro vamos a poner nuestro productor para que esté en contacto con directamente ustedes con María Inés bueno muchas gracias Aliana Romano Rosa Gutiérrez Shirley te mandamos saludos saludos a Kelly Martínez que siempre nos anda aquí saludando un abrazo a todos bueno Leo 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 ya listo silencio a mi no me truenen los dedos New York farsante suscríbete comparte campanita suscríbete comparte suscríbete 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 suscríbete